¿Qué tenemos? ¿Señor? ¿No? Miel de la moda ¿Cuánto con la miel de la moda? Para empujar Hola chicos, ¿qué tal? Un iPhone 15 Pro Max, ¿cuánto cuesta? Hay que saludarlo, que tiene buena onda hay que saludarlo Amigo, ¿cuánto cuesta una zapatilla acá? No me afloja mucho, ¿no? Pero me afloja, ya me... ¿Cuánto cuesta una cubierta acá en Ciudad del Este? Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo video de Leo en la calle Y miren, acá arrancamos el video con Hugo, un muchacho amigo acá de Ciudad del Este Hugo, ¿todo bien? Estoy bien, amigo ¿Cómo está Ciudad del Este hoy? Estoy tranquilo ¿Listo para ver los precios acá en la calle? Sí Bueno, amigo, ¿me voy? ¿Te dejo? Sí Un gusto y gracias por el aguante Bueno, amigo, vamos a arrancar por esta zona Acá tenemos la rotonda de Mona Lisa Y fíjense, ya son las 10 de la mañana Un poquito tarde para Ciudad del Este Porque arranca, es una ciudad que arranca muy, muy temprano Ustedes saben Vamos a hacer nuestro video clásico de compras en Paraguay Vamos a ver cuánto cuestan las cosas en la calle, ¿sí? Seguramente ya habrán visto o verán No sé si lo he subido cuando vean este video Los precios en Cell Shop Y fíjense, acá tenemos Miren esta imagen hermosa de Ciudad del Este Ya hemos venido varias veces, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver ¿Cómo están hoy? Ya estamos en... Sí, acercándonos a Agosto, ¿sí? Ya, ¿por qué no? Vamos a decir fin de año, ¿eh? Vamos a arrancar del lado de enfrente, ¿les parece? Miren, acá tenemos ya los puestitos de venta callejera Que tanto me gustan ¿Qué tenemos? Diabra, a ver Señor, no ¿Cuánto? ¿Cuánto con la miel de la moda? Para empujar Señor, ¿cuánto cuesta uno de esos? Ya estamos mil pesos Tres horas duro ¿Mil pesos, tres horas? A ver, pero le voy a comprar, señor Le voy a comprar uno, por favor ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Miel del amor Miel del amor ¿Y usted me promete que hago tres horas? Tres horas paro duro Tres horas paro duro Yo tengo dos, bueno, pará Te voy a dar Claro, porque quiero seis horas, señor Acá está Dame uno, miren, amigo Compré ¿Para qué es eso, señor? ¿Me hace el gesto de nuevo? Es para ascenso, papá Ahí está Gracias, señor, nos vemos Para ascenso, papá Nos vemos, amigo Miren, amigo Lo que es esto Esto es como una cremita Estoy sintiendo Yo supongo que te la aplicás En la zona aerógena masculina Vamos a hablar así Y el señor me aseguró Que vamos a tener Tres horas de placer asegurado Así que, bueno, acá lo tenemos Pero, bueno, lo voy a guardar Vamos a seguir por Ciudad del Este El video comenzó Como ustedes ya vieron Una locura Pero, bueno, vamos a ver Cuánto cuesta un termostal Vamos a ver si venden aire acondicionado Uy, me se había puesto una moto Vamos a ver Vamos a cruzar Esto es... Vamos a correr Vamos a correr un poquito Estoy con un poco de tiempo Yo creo que unos 20, 30 minutitos Vamos a grabar por acá Por las calles de Ciudad del Este Y bien, la última vez que había venido Fue en febrero Si no me equivoco Y habíamos averiguado los precios Por esta calle Así que, bueno, vamos a volver Y vamos a ver si se mantuvieron los precios O aumentaron un poquito, ¿sí? A ver, a ver Tenemos acá zapatillas A ver o no Sí Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cuánto cuesta una zapatilla así como esta? Que está acá Hola Buen día ¿Cómo está? ¿Cómo le va, señor? Una preguntita nada más No quiero molestar ¿Cuánto cuesta una zapatilla así de estas? 22 dólares 22 dólares En pesos argentinos ¿Cuánto sería? 25 35 mil Muchísimas gracias Nos vemos Bueno, 22 dólares Unos 35 mil pesos argentinos Yo anoche estuve en la placita del puente Sí, allá donde están los precios en posadas Estaban con tres zapatillas en 30 mil pesos Pero bueno, ustedes saben Como es cierto, este lugar es gigante Hay que recorrer y buscar precios Vamos a ver cuánto cuesta una mochila Acá en Ciudad del Este Hola, buen día ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Le puedo hacer una pregunta? Claro ¿Cuánto cuesta un bolso o una mochila acá en Paraguay? Las mochilas también a partir de 10 dólares 8 dólares Varios precios El más económico a partir de 7 dólares A partir de 7 dólares Estamos hablando unos 8 mil, 9 mil pesos argentinos Exactamente Después de tener los bolsones Tenía para aquí de 9 mil pesos Y todo de buena calidad Ay, excelente Miren, miren Sí, es verdad Estoy viendo acá Permiso, voy a tocar acá un poquito la mercadería Muchísimas gracias, señora De manera muy buenos precios Realmente excelentes Las camperitas también 10 dólares Ahora que volvió el frío un poquito Miren, una campera acá en Ciudad del Este Cuesta 10 dólares Muchas gracias, señora Nos vemos Y bien, ya vimos el precio de las zapatillas De las camperas De los bolsos Vamos a ver cuánto cuesta un acolchado Vamos a preguntar A ver si por acá tenemos A ver Buen día ¿Qué tal? Buen día, Siona ¿Cuánto cuesta un acolchado acá en Paraguay? En pesos En dólares En dólares Peso, lo que usted quiera Ahí a partir de 8 dólares 8 dólares Estamos hablando unos 10.000 pesos argentinos Sí, sí No sé ni Miren, y son muy linda tela Y hay de diferentes Las sábanas Las sábanas ¿Cuánto cuesta una sábana? Aquí sale 13 dólares 13 dólares Y algo 11% 2.500 euros Ahí está ¿Cómo es su nombre, señora? Efigenia Muchísimas gracias Cuando vengan por Ciudad del Este Miren, la tienen en la entrada Acá nomás a media cuadra ¿No? De la rotonda de Mona Lisa O enfrente, enfrente Ah, yo me perdí Estoy perdido Enfrente de la rotonda de Mona Lisa La tienen a Efigenia ¿No? ¿Sí? Muchas gracias Efigenia es una genia Gracias, señora Bueno, sigamos A ver Vamos, tenemos acá los termos Y ustedes saben Uno de los temas Que más la gente pide Es el termo Stanley Así que vamos a preguntar A ver si hay acá Algún termo Stanley No, vamos a seguir Acá, acá, acá Creo que Ya he pasado alguna vez Hola, amigo ¿Todo bien? Creo que acá vinimos Ya hace un tiempo ¿No? ¿O no? El señor apareció Una sola preguntita No quiero molestar mucho ¿Cuánto cuesta hoy Agosto de 2024 Un termo Stanley, señor? 30.000 pesitos ¿30.000 pesitos? ¿Qué son? 25 Ah, el kit El combo El combo Sí, el combo Allá están 40 lucitas 50 19 dólares 19 dólares Bueno Muchísimas gracias Tienen mucha variedad Para elegir Tenemos todo Para café Para Fantástico Fantástico ¿Cuánto cuesta un parlante JBL? Acá Lo que más moda estamos vendiendo Son la marca Lugo Marca Lugo A partir de 10 dólares 10 dólares 10 dólares Está bien Por lo menos Voy a escuchar tu música ¿No? Un tiempo Vamos a ver las gafas Que la otra vez Estaban a partir de 5 dólares Mirá cómo me acuerdo La chica no quería salir Anteojo Tenemos a partir de un dólar De un dólar Mejoró la oferta ¿Qué pasó? Bien, abrió la importación Más todavía Qué bueno Tenemos acá los caterpillars Ah, miren Vamos a ver ¿Cuánto cuesta una caterpillar acá? 10 dólares 10 dolaritos Una mochila de esas Lo más importante Es que agarramos peso argentino Ah, sí, volvieron los pesos argentinos ahora Seguimos esperando los dólares De mi ley Este es un subiaje Sí, vine Seguimos esperando los dólares De mi ley Pero seguimos Ya van a venir Ya van a venir Esperemos Esperemos Y acá tenemos los radios Tenemos radios A ver Tenemos estufa Tenemos parás Ah, completito Tenemos todo Para medir la presión Y acá tenemos más Pero acá venden de todos Mire, recién yo venía por la calle Tenemos buffer Sí Tenemos audiculares Receptores de canal Tenemos relojes Tenemos completitos Y tenemos las cámaras Para ver Ahí está A ver, ¿cuánto? Para ver los jacarés Para ver los jacarés Los sombreros ahí Que aparecen en la oscuridad ¿Cuánto cuesta una camarita de estas? A partir de 20 dólares 20 dólares Muchas gracias, amigos Que tengan buen día, ¿eh? Gracias Gracias, amigos Nos vemos Bueno, amigos Ya saben, acá Termo Stanley de todo Cámaras Gafas Tiene de todo Ahí Fíjense Amigo ¿Para qué programa? Leo en la calle Leo en la calle Leo en la calle Leo en la calle Sí, sí, sí Soy argentino Soy argentino, sí, sí De Buenos Aires Qué bien Felicidades Un gusto, un gusto, amigo Bueno, sigamos Vamos a seguir por aquí Por Ciudad de Este Y miren Tenemos acá A ver Amigo ¿Cuánto cuesta una cervecita Una Skol acá? ¿Qué moneda? Tengo peso Tengo peso acá Bueno, a los cales Está 7 mil El peso sería 2 mil pesos ¿2 mil pesitos? ¿Una cervecita? Sí Vamos a hacerle Vamos a hacerle Que ya me agarró calor Mirá, justito Mirá 2 mil pesitos Una Skol Muchísimas gracias Que tenga buen día Gracias Vamos a abrir la cervecita Y vamos a tomar Siempre tomamos la Pilsen Pero bueno Vamos a tomar una Skol Se vale A las 11 de la mañana Tomar una cervecita En medio del video Vamos, amigo Jefe, jefe ¿Qué está buscando? Todo bien Y plata Pero no encuentro, señor Vamos a tomar la cervecita Acá en Ciudad del Este Como siempre Estamos con mucha sed Así que todo se vale Por más que sean Las 11 de la mañana Vamos a averiguar Ah, acá habíamos entrado Si no me equivoco A ver El aire acondicionado Me parece, ¿no? Por acá cerquita era Hola Hola ¿Todo bien? Sí Y más a esta hora, señor Con el calor que tengo Bueno, sigamos Vamos a ver Cuánto cuesta Un aire acondicionado Acá en Ciudad del Este Hoy en agosto de 2024 Vamos a ver Si aumentaron los precios Y acá tenemos Más termoestand Pero bueno No vamos a cansar A la gente Con tanto contenido Ya le hemos preguntado Ya sabemos El precio actual Aumentó unos 10 dólares De la última vez Que vinimos Y vamos Acá, miren, miren, miren Acá es donde preguntamos El aire acondicionado Me parece A ver Agua acá No, no, no A ver Tiene ¿Será que vende Aire acondicionado Acá? Hola Hola chicos ¿Qué tal? ¿Aire acondicionado Venden por aquí o no? No ¿Y qué? ¿Tienen teléfono? Un iPhone 15 Pro Max ¿Cuánto cuesta? 1.150 dólares Perfecto Bueno ¿Y Xiaomi Venden también? ¿Cuánto cuesta un Xiaomi? No grabo No, yo siempre hago Videos de precios No, está bien También si no quiere Grabe No grabo No pasa nada A partir de 80 dólares A partir de 80 dólares Bueno, muchas gracias Me voy así No les molesto chicos Que tengan buen día Bueno, 80 dólares Y el iPhone obviamente 1.150 dólares Es el precio Habitual, ¿no? Es el precio exacto Que tienen que vender los chicos Bueno, seguimos por acá Fíjense Todo carteritas Todo ese tipo de cositas Accesorios Vamos a ver Creo que acá vinimos una vez Ya hemos venido me parece Hola, ¿qué tal? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí ¿Cuánto cuesta una caña de pescar así como ese? Ahí con el ¿Está el precio? Sí ¿Está el precio? Ah, se buscaba el precio Amigo, ¿todo bien? ¿Cuánto cuesta una caña de pescar? Depende Este que está acá, por ejemplo Debe ser 40.000 pesos 40.000 pesos Y te pregunto ¿Ustedes venden kit así para pescar o no? Solo la caña de pescar Bueno, 40.000 pesos una caña Muchísimas gracias Nos vemos amigo Gracias chicos Bueno, seguimos Hola señora ¿Cómo le va? Bueno, la señora me parece que apareció en el video de las mochilas ¿Se acuerdan? Al principio del año Vamos a ver Y yo sigo tomando mi cervecita por acá Por Ciudad del Este Y vamos a seguir buscando precios, ¿sí? ¿Qué precio? Y de todo señor De todo porque Está todo caro, ¿bio? Entonces Estamos buscando precios ¿A precio de chipa o a precio de banana? A precio de chipa pero que sepa banana Solo marihuana es lo que más barato Solo marihuana es lo que más barato Dice el señor ¿Cómo le va señor? Todo bien Allá Acá dos locales Tres Cuarenta lucitas Una caña de pescar ¿Cuánto cuesta acá una caña de pescar? Sí, acá es más barato Ah, es más barato ¿Cuánto cuesta señor? Sí señor Veinticinco reales Veinticinco reales ¿Qué son cuánto? ¿Por dos cincuenta o por dos setenta? Si como vos querés no ha No, pero para saber una idea En pesos argentinos ¿Cuánto sería? Veinticinco reales Veinticinco reales Cuarenta mil pesos argentinos Bueno, está en precio señor Está en precio Muy amable Muchísimas gracias Que tenga buen día Buenas ventas Gracias señor Bueno, sí ¿Ese es para qué tomar? ¿Es para rehidratarme? Ah Es No es Dice Skol Pero le metí Guaraná Guaraná Sí Bueno, sigamos por aquí Por la calle de Ciudad del Este Ah Ah, si no Por favor Gracias Hola ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Redoblantes venden aquí? Sí Me preguntaron O sea Que le quieren que les averigüen Un redoblante de ocho torres ¿Qué es eso? Es O sea ¿Existe eso? La verdad No sé ¿Ocho torres? Ocho torres no Y un redoblante Tradicional Vamos a decir ¿Cuánto cuesta? Depende de la marca Ajá A partir de ochenta dólares Tenemos sin marca Quest Ochenta dólares Esto que vemos aquí Marca Quest Bueno, muchísimas gracias Aunque ya tenemos ahí una idea Muy amables, ¿eh? ¿Cómo se llama la casa? Si le hacemos la public Meca Store Muchas gracias Muy amables, ¿eh? Bueno, amigos Ustedes que me escribían a lista Ochenta dólares Un redoblante Marca Quest Realmente yo no sé nada de música Nada de eso Pero bueno Ahí tienen una idea un poquito Cuánto cuesta acá En Ciudad del Este, ¿sí? Vamos a seguir Vamos a meternos por los callejones, ¿sí? Que es lo que nos gusta a nosotros Y vamos a ver Acá esas zapatillas Ya vimos Ah, vamos a ver Cuánto cuesta una cubierta ¿Sí? Acá en las calles En las calles de Ciudad del Este ¿Cubierta, amigo, o no? Vamos a salvarlo Vamos a salvarlo Hola, amigo, ¿todo bien? Hay que salvarlo Que tienen buena onda Hay que salvarlo Amigo, ¿cuánto cuesta una zapatilla acá? ¿Cuál? Esta que vemos acá Esta Converse Star ¿Dólar y pesos, porfa? En dólares va a salir 20 dólares 20 dólares Y en pesos Son 30.000 pesos Más o menos Muchas gracias, amigo Nos vemos Ahí está Miren, miren, miren Mientras vamos por las calles de Ciudad del Este Hay que hacer Ah, ¿qué hago? El señor cobra Está bien, hay que cobrar No hay que hacer nada gratis Hay que cobrar No se trabaja gratis, amigo Miren Este callejoncito Es uno de los que más me gustan Acá en Ciudad del Este ¿Sí? Siempre vengo por aquí Y vamos a ver Me voy a meter por acá adentro Yo sé que hay algún que otro local Que vende cubiertas ¿Sí? Algún que otro que vende cubiertas Y vamos a preguntarle el precio Porque la otra vez Estaba a partir de los 30, 40 dólares Vamos a preguntar ahora A ver Cuánto cuesta una cubierta Y bien Me estoy acercando a esta zona Vamos a ver si alguien vende cubiertas Por acá Me alejé un poquito Voy por la paralela Que yo sé Que hay un par de De negocios Con cubiertas ¿Sí? Vamos a ver Acá Miren, miren, miren Vamos Acá este señor Me gusta ayudar a los lugares Sencillos Y miren Acá veo Miren Habitualmente Vamos a los lugares Que tienen cubiertas Pero por decenas Y decenas De 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 productos Vamos a ver Acá veo, miren 4, 8, 12, 16 Vamos a ayudar al señor A que venda esas 16 cubiertas Amigo Hola Buen día ¿Qué tal? ¿Usted trabaja acá señor Con estas cubiertas? ¿Cuánto cuesta una cubierta acá En Ciudad del Este? En Paraguay Depende de la medida ¿Qué medida tienen acá? Acá veo una 185 65R 14 ¿Puede ser? 25 dólares 35 Amigos Esta cubierta Que vemos acá Cuesta 35 dólares Realmente increíble Amigo ¿Y tiene algún otro precio Diferente acá De estas cubiertas ¿O no? ¿Tiene algún otro precio Diferente acá De estas cubiertas? Depende de la medida Por ejemplo A ver Perdón Lo voy a molestar Disculpe que está tomando el café No 14 por ejemplo Tiene casi todos los mismos precios 25 35 dólares también Bien Y los que tenemos acá A este lado Un rodado 13 15 Rodado 15 A ver Un rodado 15 ¿Cuánto cuesta acá en Paraguay? 40 dólares 40 dólares O sea que podemos encontrar Desde 25 dólares A 40 dólares Muchísimas gracias amigo Que tenga buen día Gracias No lo molesto más con el cafecito Nos vemos Y bien Estamos mostrando rápidamente Los precios acá en Paraguay Amigo ¿Qué estás preparando? Tereré Tereré Un tereré ¿Qué encuentro? Un tereré De medio refrescante Lleva naturales ¿Qué tiene carqueja? ¿Qué tiene eso? Solo en guaraní No Solo en guaraní Ah de verdad Yo no sé guaraní Me encantaría Pero no sé No sé Bueno ¿Pero eso se compra o no? O sea ¿Se puede comprar? Un preparato ¿Puedo probar uno o no? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto? ¿Qué moneda? ¿Y puede ser en pesos? Tengo pesos ahora 1500 pesos 1500 pesos Bueno Vamos a hacer Pero es grande Más de un litro No Pero miren Yo quiero Así Para probar acá No me va O sea No me afloja mucho No Pero me afloja Me hace bien Me va a poner forma En forma De alambre Bueno Prepáreme uno Por favor Ahí le pago Mira Acá tengo 2000 Ahí Mi 500 me dijo ¿No? Sí Yo de mientras No hace mal mezclar Con cervecita ¿No? No Vamos a tomar La cervecita primero Me gustaría Aunque sea El nombre en guaraní De lo que voy a tomar Por favor Vamos a ver ¿Puedo prever el preparado? Así Ahí tenemos Acá tenemos La jarrita Tenemos acá Las hierbas Acá tenemos Donde se hace El ungüento Vamos a decir ¿No? Donde se macera ¿No? Donde se macera Las hierbas Acá para las migas Vamos a preparar Gracias señor Gracias El famoso capi No Capi Bueno Vamos a decir El famoso capi No sé qué significa Señor Sí Por lo de guaraní Guaraní Famoso capi No Famoso capi Cedrón Ah Vamos todavía Capi Cedrón Este no sé No sé cómo te le llaman ¿Qué le llaman Perunilla? Bueno entonces Un capi Cedrón Perunilla 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 El único que puede ser Que conozca es Menta Mentaí Sí Mentaí Sí 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 No Y el cedrón También señor El segundo no lo conocía ¿Qué acciones terapéuticas tiene? Este es lo que es más bueno El nombre es más lindo A ver Caña Caña ¡Uh! Ese no me marea señor ¿O no? No Mientras tanto Mientras nos preparan Nos maceran nuestra bebida Fíjense Hay una charla cotidiana Acá entre los muchachos Miren acá Así es señor Preparan Machacamos 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 Muy bien Señor machaca Machaca no es la cachaca ¿No? Esa es otra Ah y claro Sí estoy escuchando Me encanta Me encanta Fantástico A ver Uh ya está alargando Ese aroma característico A las hierbas Fuerte me gusta No es muy fuerte No me va a limpiar demasiado ¿No señor? Buenísimo Me encanta Gracias señor Miren Mientras tanto Ustedes Cuando vienen a Ciudad del Este En vez de pensar en la notebook En el celular Vienen acá Se toman Un tecito de hierbas Preparado Acá por el señor ¿Cómo es su nombre señor? Osvaldo Osvaldo Miren Un tecito acá preparado por Osvaldo Y después se van a sentir de 10 amigos Y por solo 1500 pesitos Es una bebida especial para verano Cuando hace mucho calor Cuando hace mucho calor Y miren ahí el señor está picando un hielito Y vamos a tomar Primera vez que lo tomo en la calle Siempre me lo preparó La abuela de mi mujer Mi suegra Pero el de mi suegra me caía mal siempre No sé por qué señor Con un poquito de veneno ese Sí Vaya a saber que tenía No mentira Mari Mentira Es una broma señora Bueno ahí señor Miren Le está poniendo un poquito de curupí Oh mira mira lo que es esto Me vuelvo loco No 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 Realmente Ahora hablando en serio Voy a tener un verdadero privilegio De mostrar esto En nuestro video amigos Miren Vamos todavía Y miren Mientras El señor prepara Ahí está Ahí está Está buenísimo Miren 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 amigos Tengo acá El ¿Cómo sería el trago este? ¿Cómo sería? Un tereré de Un tereré refrescante Con cedro No cedrón Cedrón Menta y Cedrón Menta y Y el Perunilia Perunilia blanca Perunilia blanca Bueno vamos a probar amigos de Leo en la calle Miren acá En Ciudad del Este Escuchando Cachaca Tomando una cervecita Acá con Don Osvaldo Y bueno Este traguito va para ustedes amigos Nos vemos Mmm Me encantó Suavecito Refrescante De verdad lo digo Y especial para los días de calor aquí en Paraguay ¿O no? Mmm ¿Puede ser un poquito más por favor? Sí es todo tuyo Ah es todo mío Sí es Vos puedo servirte como a gusto Pero ahora me tendría que quedar a trabajar con usted si quiero más Yo tengo que seguir con mi video Gracias No realmente en serio eh Refrescante Muy muy bueno Señor excelente eh La cubierta de ustedes muy buena Pero acá el tereré Espectacular Y bueno amigo Osvaldo Si viene alguien Que viene que lo ve caminando Le regala mi tereré por favor Muchas gracias de verdad En serio Y bueno amigos ya saben Acá lo vienen a visitar Osvaldo Yo voy a seguir caminando Por Ciudad del Este Gracias Osvaldo Nos vemos Que tenga un lindo día Gracias muchacho Y bien amigos ya probamos ahí El tereré del Paraguay El tereré de Ciudad del Este Aquí en estas calles Maravillosas de Ciudad del Este Lleno de comercio también Pero Yo también tengo acá mi cervecita Y no la voy a dejar calentar Por nada del mundo amigos Y bien son cerca de las 11 de la mañana Acá en Ciudad del Este Y seguimos Ya hemos averiguado el precio De termo Stanley De las cubiertas Me queda el aire acondicionado Pero me parece Que lo voy a dejar Para otro día Si no este video Se va a hacer muy muy largo Y aquí de fondo Con esta ciudad maravillosa De Ciudad del Este Me voy a despedir ustedes Hasta el próximo video Aquí en Leo en la calle No olviden suscribirse Y compartir con sus amigos Nos vemos la semana que viene En un nuevo video Nos vemos amigos Chau chau Gracias por mirar